¿Qué tal? Aquí está el Kamikapikas jugando a Grand Theft Auto V GTA V Grand Theft Auto V GTA V Estamos en una nueva carrera Que se llama Surfeando y pistas creo, no me acuerdo bien Pero bueno, vamos a ver que tal Nos sale con la moto acuática 4 Ya empezamos mal, vale Vale, vamos cuartos, no empezamos tan mal Vale, vamos Vamos ya, vale Cogemos el turbito El turbito de la turbina Del tubo, pero bueno Madre mía, caemos al mar Seguramente, sí, caeremos al mar Guau chaval, que guapo Está guay, eh Está muy guay esto Vamos a segunditos No está nada mal, vale Turbo, vale bien Turbo Turbo No tío, no lo he pillado Fuck, fuck Vale bien Bueno, vale No he pillado el turbo tío Es así un poco extraño, ¿no? Me han dicho Caemos Al mar Y otra vez Pa' dentro y pa' arriba Vale, vamos segundos Tercero, segundo Vamos Caemos Turbo Bien Caído muy bien Y ahora vamos Seguimos yendo segundos Más o menos ¿Cuántos somos? Somos 11 Somos 11 personas en la carrera Así que va a ser bastante complicado Conseguir la primera plaza Pero vamos segundos Así que vamos a probar A ver si Nos puede venir bien Madre mía Vamos a meternos más en el agua Creo que sí Al agua patos Vale Vamos Vale ¿De qué? ¿De dónde viene el agua pato? Al agua patos Tío What the fuck ¿Dónde viene? Es en plan Duda de la vida Vale El primero es La moto acuática Acuática Blanca Se llama Blazer Creo la La moto Pero bueno Yo la llamo así ¿Sabes? Así que hay que tener cuidado Con el blanquito Lo vamos a llamar Con el blanquito ¿Vale? La moto blanca El de la moto blanca Básicamente Vale Tomo las curvas Muy bien Lo he puesto a tres vueltas Como siempre Vamos para acá Y sin contacto Obviamente Vamos Vamos Madre mía Son un poquito troll ¿No? Los turbos Me han dicho Míralos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y no Madre mía No Madre mía Vale Vamos Y vamos por carreterita Y vamos a completar La primera vuelta Madre mía Aquí están los africas de siempre Vale Vale What the fuck Tío Se me había olvidado poner Las otras ruedas Tío Los otros no me pillan ¿Cuánto le saco? 16 segundos El otro está Y el otro está a tres Ah tío Qué rabia Es que no he pillado Que antes no había que pillar los curvos Me acabo de dar cuenta O sí Vaya Vaya de vaya Vaya, 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 vaya A la cabella Mierda Vale Vale, ya voy tercero Me cago en todo Joder Quita la La puta radio Quita la radio Fuck Vale, ya Vale Sigue corriendo segundo Vale, bien Pero es que he hecho más fails ahora No, tío Cámbiate Ah Fuck Vale Vamos Bien Dios, vaya mierda De segunda vuelta Te lo digo así Pero tranquilos Que sigo yendo segundo Pero el primero Ya sin asca Ya es imposible Primera posición Yo creo 23 segundos me saca Ni de coña Cambiamos las ruedas Vale, bien Vale, bien, bien Es difícil Salir del agua O sea Cuando caes en el agua Es difícil salir Porque No sé A veces se para la moto Y no te deja salir Una cosa curiosa Venga va ¿Cuánto oleja Olejaje? ¿Sabes? Oleaje Parece esto Yo que sé La película de ¿Cómo se llama? Lo imposible Creo que se llama No sé si es No, no es española Iba a decir 2012 Pero Es parecida Es parecida también a 2012 En fin ¿Por qué hablamos de películas? Por cierto Un amigo mío se ha ido al cine En verdad sí O sea What Vale Vamos Por aquí Pille esto Pille al otro Estamos haciéndolo muy Pero que muy Bien Vale Pille esto Perfecto Y otra Vale, bien Bien, 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 bien Vale, tengo al primero A menos Tengo al primero A mucho menos ¿Por qué hace eso la mozo? ¿Qué cojones se ha pasado ahí? A ver ¿A cuánto no tengo? Bueno, a 5 segundos menos Que ya es decir O sea, es bastante Pero Joder ¿Por qué se para la puta moto? Vamos a ver No entiendo ¿Se le está rompiendo el R2 o qué? Eh, pues me ha pasado Que se me rompe el R2 Solo de pulsarlo Vale Hacemos el caballito típico Y cuidado Que tenemos Al tercero detrás Vale Vuelta 3 de 3 Y no quiero quedar tercero Por el amor de Dios Perfecto Perfectísimo Vale Pillamos por aquí Vamos Y Cáneo de rueda El tío ya habrá caído Seguramente Sí, míralo No sé si lo veis Pero está ahí Salimos bien Salimos bien Bien, bien, bien Vale Vamos Bien Perfecto 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 What the fuck What the fuck No, tío No me lo puedo creer Vale Voy tercero Ah Qué rabia He tirado Demasiada velocidad Pero qué pasa Pero qué está pasando, tío Voy cuarto No, tío Iba bien Iba súper bien Joder, tío Siempre esa Ahí me he caído Antes Y ahora me he caído también Me cago en todo Vale Hemos salido genial Yo creo que podemos quedar al menos terceritos ¿No? Dime que sí Por favor Pues sí Pues Sí, ¿no? Sí Es que había visto que se había caído Y digo ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿No? Sí Creo que yo era en mi moto Y era en plan Vale ¿Se cae o qué? Pero míralo Si está aquí el cabrón ¿Pero dónde sale? ¿De dónde sale? Pequeño hijo de puta Vaya, este tío Que ha estado Casi toda la carrera Por detrás de mí Me va a ganar Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pequeño Pizzara What the fuck Vale Saltamos ¿Pero cómo corre tanto este hombre? Vamos Estoy haciendo el truquillo De la moto 15 adelantamientos Y me dan 400 de RP Que así sube de nivel ¿Sabes? Joder Vale, ahí tenemos el segundo Si lo veis Vamos Vale Vale Gira Vale, bien Veamos esto otra vez Frena un poco Perfecto Frena Turbo Vale Vamos Vamos Vale, vale, vale Se ha suicidado uno No sé si era el cuarto No, no es el cuarto Me saca dos segundos el cuarto O sea, le saco yo Dos segundos al cuarto Corto oscuro Sí Venga, va Saltamos Ya Vale, bien Vale Pensé que se iba a volcar Pero no Vamos Vamos Ha acabado ya el primero O sea, ahí va Fueraísimo el tío Me cago en todo Sí, sí, sí Ahí va Fueraísimo, eh O sea, no se ha sacado un huevo Ahora acabará Supongo el segundo Ya What Pues ya habrá salido Bueno, chicos Un Chico What the fuck Una tercera posición Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios Suscribíos al canal Si no estáis Te le dais Te ha gustado Gracias Y bueno, pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.